El sitio crónica.cr conversa con Wendy Acosta, futbolista del equipo Moravia, seleccionada nacional y ahora viviendo una situación de ahora previo a la gira a Japón, bastante curiosa y también que refleja un poco la situación de fútbol femenino. Una de tus compañeras, Lixi Rodríguez, tuvo que renunciar al trabajo para no perder la oportunidad de ir a jugar en esta oportunidad a Japón pero también había perdido la gira a Brasil y el sueño de ella es ir a otro mundial y ir a una olimpiada y jugar el ciclo olímpico, disputar el ciclo olímpico. Desde tu punto de vista como compañera y bueno, lo vivió en carne propia la situación del fútbol femenino, ¿cómo ves el caso de Lixi? El caso de Lixi es complicado porque qué difícil es para nosotras tratar de decidir entre el trabajo y lo que amamos, que es el fútbol. En mi caso yo he topado con suerte que me he dedicado a la parte de educación y las dos escuelas en las que he trabajado he contado 100% apoyo de mis jefes, nunca me he topado con la situación de que tengo que renunciar. En el caso de Lixi, qué lamentable es que no te dejen ir a representar a tu país. O sea, vas a ir a representar a tu país, a tus compañeros de trabajo, inclusive a tu jefe y no te están dando la oportunidad de hacerlo. Inclusive el código de la ley de deporte te ampara para poder ir a representar a tu país y se lo pasen por encima. O sea, es muy lamentable y a la vez admirable de Lixi decir, bueno, si no me dan permiso, yo voy por mi sueño. Y yo creo que ese es el mensaje que Lixi nos está dando, que es cumplir nuestros sueños a pesar de la situación que vimos en el fútbol femenino, porque el fútbol femenino a final de cuentas no nos da de comer, no nos da una ayuda, pero tenemos que cuidar nuestros trabajos y a la vez representar al país que en ocasiones como en el de Lixi a veces se complica. Correcto. En este caso, digamos, que ella teniendo una profesión, ella pudo haber optado por retirarse de fútbol, pero ella quiere seguir luchando por su sueño. Exacto. O sea, el retirarse del fútbol para muchas de nosotras no es una opción, porque nosotras hemos peleado por los cambios que ve el fútbol femenino como para no seguir nuestros sueños. Entonces, Lixi en este caso no renunció a su sueño que es de seguir jugando, pero muchos talentos, muchas personas jóvenes inclusive se han tenido que retirar para cumplir con sus obligaciones. Gracias. 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 Gracias.